A ver, vamos a ver que hay en YouTube No soy pa' mi monje No, ma, cayó El escorpión dorado ya está viejito Mijo, ven Vamos a pasar tiempo de calidad juntos ¿Qué? ¿Por qué? Yo no hice nada malo Qué gracioso, hijo No, vamos a pasar tiempo de calidad juntos viendo YouTube Papá, no quiero ver Guerra de Chistes Vamos a ver uno de tus videos ¿Qué te parece? El escorpión dorado Yo no veo a ese, papá Pero si es el del piuche del estuche Ese ya es para viejos Yo veo a Ami Rodríguez A Robles, a los Rulés A los Polinesios A los Escabeches A la bala A la mini bala A la balita Al cartucho Pero según yo, el escorpión era de los chavos Muevan el peluche en el estuche Muevan el peluche en el estuche Muevan el peluche en el estuche Sí, sí, sí El escorpión dorado es de los pesos pesados en YouTube Bueno, este video es para agradecerle a todos los... Con energía, para que te vean Aproximadamente debe de pesar más de 90 kilos Este video es para agradecerle a todos los suscriptores, a Xpania La que te hizo creer una realidad falsa El vivir solo una ilusión Si mencionaron a Xpania es porque el video viene de la prehistoria Claro que soy yo la que te causó esas heridas Estas videos que ya tienen más de 15 mil visitas Y pues en menos de un mes Pues no estoy tan mal Pues ya estamos aquí Ya estamos aquí en vivo ¿Por qué? Bueno, no hay en vivo En vivo Si serás pendejo No mames, güey O sea, hasta parece que cuando viene aquí el escorpión Dice, ahora me voy a ver más pendejo Para que me chingue esta idiota El escorpión se ha vuelto un fenómeno con la gente morena Hay tres tipos de personas que lo siguen Americanistas Gente del Estado de México Y famosos que conocen a Alex Montiel Porque señores, si ustedes no lo sabían Alex Montiel, hermano de Gabriel Montiel Es en realidad el escorpión dorado Te felicito por la facilidad de hablar ¿Dónde está? Está buenísimo Uórales Qué óvole Información de primera aquí en Luisito Rey Continuando con el tema El escorpión se ha convertido en una marca viviente En meses inclusive está a punto de sacar Su nuevo muñeco ¡Es un ave! Es un avión Escorpión dorado El muñeco El muñeco del escorpión dorado viene con vello real Para que le pongas el peluche que quieras Recuerda que mientras más peluche, más fuerza tiene ¡Escuchen el escuche! Viene con sus diferentes vestuarios de las distintas fases que cuenta Super escorpión dorado Ultimate Modo Dios Legend Ultra Instinto Extreme Lobo Y la más reciente Fort Cheyenne del espacio Si un día tienes una duda existencial El muñeco del escorpión cueta con un botón que responderá como el verdadero Escorpión, ¿Qué le digo a mi novia? ¡Peluche no las tuyas! Escorpión, me quedé sin trabajo ¡Peluche no las tuyas! Escorpión, tengo coronavirus ¡Peluche no las tuyas! ¡Peluche no las tuyas! ¡Cómpralo ya! Ring, camioneta de entrevistas e invitados no se venden Pero vamos al grano Si te reíste con el video eres público del escorpión Ahora mi público ¿Por qué es severo con respecto a que dicha parodia de enmascarado luchador de por nombre Golden Scorpion Ya está viejo Veamos el video Vamos a cantar todos con Woody El escorpión dorado hizo un video con un actor de doblaje Actor quien ha doblado a Piccolo, Woody, Goofy El señor Carlos II Una institución Y en esa se le ocurre poner una canción Vamos a cantarla bien ¿Cómo dice? Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Si un día Tú te encuentras lejos, lejos de tu dulce hogar Como ven estaban rodeados de morros Que su amigo fiel era el activo y el mezcal Cierra los ojos y recuerda que Yo soy tu amigo fiel Y yo soy tu amigo fiel Eso bien, bien, muy bien El disco del escorpión dorado Solo para la bandita Órale putitas y culeros A bailar Cómpralo y escucha sus grandes éxitos Tu amigo fiel Las mañanitas manchadas El ping-pong borracho Y la que está sonando ahora en las discotecas El himno nacional del peluche Cómpralo ya Solo para la bandita culey Eso bien, bien, muy bien Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Las palmas todos Tienen problemas Yo también No hay nada que no pueda hacer por ti Y todo Todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Gártela culero Si yo soy tu amigo Te dije que yo no veía esos videos, papá Tengo problemas Yo también No hay nada que no pueda hacer por ti Y todo Todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Gártela culero Si yo soy tu amigo fiel Tengo dos teorías El escorpión dorado iba borracho O Carlos II es un robot Puede haber seres más inteligentes Más fuertes Y grandes también Tal vez Ninguno de ellos Te querrá Como yo a ti Mi fiel amigo Nuestra gran amistad El tiempo no llorará Yo creo que el principal problema Es que el escorpión No se sabía la canción Y si ustedes pensaban que los morros estaban ahí de gratis No Yo soy tu amigo fiel Más fuerte Si yo soy tu amigo fiel Un aplauso para ustedes Monas para todos No creo que el escorpión dorado No creo que el escorpión dorado esté muy viejo Pero si creo que en este video Se vio muy niño ¿Se dan cuenta de lo pincho mariconada de pendejo que haces este güey? Cállate ya Te alérgate de mi ser Le hicimos la pantalla verde para que ustedes le pongan lo que quieran Pues jueganlo con lo que ustedes quieran Pueden poner un castillo o lo que sea O una pinche verga así grandota ¿No? Cámaras Muchas gracias por ver el video Compártelo con tus amigos Comenta que opinas Y suscríbete para formar parte del kingdom Dale like si te gustó Y recuerda Ay, no 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 I No ¡Suscríbete al canal!